Ahora sí, en este último bloque le damos una vuelta completa al Renault Kerax para destacar los puntos más importantes de su estructura, especialmente diseñada para aplicaciones de construcción. Nos corrimos un poquito acá adelante de la parte delantera del camión porque, bueno, vamos a ver lo que Hugo nos va a comentar del tema del despeje y lo que estuvimos hablando de este camión, en qué se diferencia con el resto de líneas de transporte. Empezando por la parte frontal tenemos un paragolpe de metal resistente a los choques, después tenemos un ángulo de ataque muy importante y una altura del camión que permite maniobrar en zonas difíciles. En la parte de dirección tenemos también una muy buena, un muy bueno radio de giro. El tamaño de cubiertas es obviamente para este tipo de aplicación. Claro, 1200 por 20. Después podemos ver que hay muchos espejos de muy gran angular que permite dar seguridad también si estamos en una mina para hacer maniobras sin tener problemas. Si vamos un poquito más allá podemos ver que tenemos tanque de combustible D-Shape de metal, este es de 300 litros y el tractor de 400 litros. Y después vamos a la parte de la suspensión dual mecánica que tiene 32 toneladas de capacidad. Es una de las claves del camión. Claro, es lo que le hace su fuerza y reductor de cubo por supuesto y freno tambor. Bueno, del lado izquierdo del camión tenemos lo que llamamos el APM, Air Product Management, que es un sistema que permite no gastar mucha energía en la gestión de lo que todo es neumático. Es este aparato. Entonces permite, por ejemplo, desconectar a veces el compresor de aire para que no anda sin necesidad. Ahí atrás podemos ver que está, como es un camión que va a estar en condiciones difíciles también a nivel de polvo, el climatizador está específicamente pensado para que no entra mucho polvo en la cabina. Y también la toma de aire para el motor está con una filtración reenforzada y el aire se toma bien arriba para no tener mucho polvo en el aire. Bueno, no es porque estamos en un camión que está para uso de construcción, que no hay que tener confort. Acá estamos en un camión con un neumático muy confortable, con suspensión neumática. Y también tenemos un tablero muy moderno que nos indica, por ejemplo, una zona verde para la zona de poco consumo. Y una zona azul para saber dónde está el uso optimal del Opti-Break. El Opti-Break no lo comenté todavía, pero es nuestro freno motor. Freno de válvula muy potente de 300 kilowatts. Entonces, lo que nos da todavía más seguridad. Y si no, tenemos la climatización, un parabrisa muy amplio para tener una vista completa de la mina, digamos. Entonces, ahí estamos en la cabina del portador. Por eso es una cabina corta que no tiene dormitorio. En la cabina del tractor tenemos dormitorio porque el camión va a hacer más grandes distancias. Ahí tenemos también, en el caso del tractor, el tacógrafo y espacios para guardar elementos. En el caso del tractor también está esta parte del vidrio para poder ver lo que pasa atrás. Y podemos ver también arriba que el techo se abre, lo que permite también instalar un climatizador de techo en condiciones de altas temperaturas. Y acá tenemos nuestro control de la caja, que tiene 16 velocidades sincronizadas. Entonces, alta y baja en Super H. Y acá también tenemos el control sobre lo que decía el bloqueo de los diferenciales rueda y interpuente. Como dije antes, también tenemos una toma de fuerza de caja que controlamos por acá. Este camión está equipado de cruz control, limitador de velocidad. Aquí pueden ver el tablero digital con información de los diagnósticos, las fallas, etc. Por ejemplo, ahí me indica que el nivel de aceite está correcto porque hay sensores en el motor y no hace falta tener un control manual y diario del nivel del aceite. Todo está informático, digamos. Ahí tengo todas las informaciones sobre el mantenimiento, por ejemplo. Y voy o yo o la persona que va a hacer el mantenimiento informar al camión que se hizo un cambio. El camión está para un uso extremo, también extremo en condiciones de terreno. Para dar un ejemplo, el Kierak's es el camión que utilizamos en el Dakar, que entonces puede pasar muchos obstáculos. Pero también extremo en nivel de temperaturas. Este camión puede ir a menos 40 grados. Entonces, por eso tiene que llevar elementos como el climatizador de techo. ¡Suscríbete ya!